Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte retomando nuestras actividades en esta página, en esta comunidad y por supuesto con esta sección que me inventé hace más de un año o dos por allá en pandemia, mejor muy bien, en donde dije yo, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos compartir la información y aparte entender mejor todas las formaciones que esta empresa maravillosa tiene para nosotros? Así que si tú eres parte de nuestra comunidad Oriflame, quédate porque hay mucha información que te va a ayudar muchísimo a sacar el mejor provecho de tu membresía. Mi nombre es Donaís Aucedo, si no nos conocemos, mucho gusto y si ya formas parte del equipo, pues bienvenida, aquí estamos de nuevo y la verdad es que esta campaña es la cuarta de este año. En todo el año tenemos 17 campañas y esta es la número 4 que arrancó recién el 2 de marzo y termina el 22, ¿no? Entonces eso te dice que esta campaña dura 3 semanas. Yo estoy aquí para compartirte muchas de las novedades, por supuesto, pero además, bueno, si eres nuevo en esta comunidad, te cuento que Oriflame, pues, es de Suecia. Y hace 55 años que formamos parte de la industria, o sea, que esto no es nuevo, que no está hacia el vapor toda la información que yo te voy a presentar en cuanto a los beneficios que tienes como socio, VIP, los productos y su calidad y, por supuesto, el plan de compensación. Son más de 55 años, súper comprobado, dando resultados, somos más de 3 millones de socios en más de 60 países. Y Latinoamérica es un punto clave, México, por supuesto, creciendo muchísimo, así que felicidades por formar parte y si no, bueno, quédate para que veas absolutamente todo lo que puedes aprovechar. Algo que nos distingue a nosotros como empresa en cuanto a los productos y todo esto son cuatro puntos principales, que son ingredientes naturales, que es una empresa socialmente responsable y hablamos de sustentabilidad, de todo esto orgánico verde, toda esa tendencia que, bueno, pues, para los suecos esto ha sido desde siempre, desde hace 55 años, ¿no? El tercer punto es que tenemos nuestros propios laboratorios, entonces, todos los productos que tenemos, que conocemos, mira, yo aquí tengo mi pasta de dientes y mi labial, pues, fueron desarrollados hace años, o sea, antes de que nosotros los podamos ver en el catálogo, ya hay investigación y desarrollo y fórmulas y científicos haciendo pruebas y asegurándose, pues, de que no contengan ingredientes que puedan resultar tóxicos para nosotros. Y la cuarta, que a mí me encantó y fue lo que me captó en ese momento en el 2010 que conocí Oriflame, es que no es probado en animales. Todas las pruebas que se realizan, bueno, pues, son en laboratorio, son in vitro y ya que se probó que no causa daño, bueno, pues, siempre se hacen estudios o, bueno, más bien pruebas en consumidores para realmente comprobar sus resultados. Todo siempre súper, súper supervisado, ¿no? Y aquí tienes tres opciones, no son opciones, son tres beneficios, ¿no? Cuando tú eres parte de Oriflame y que te haces socio VIP, puedes hacer tus compras desde una aplicación en tu celular, ahorras desde el 30%, siempre vas a tener un descuento, y además, bueno, también si tú quieres ganar dinero rápido, puedes promover los productos, hacer venta, que ese es otro tema que ya te estaremos contando. Pero lo que te quiero decir es que estas tres opciones las puedes estar haciendo en combinación. Pues, por supuesto, cambiar de marca, comprar todos tus productos de belleza, higiene, que ya te voy a presentar aquí ahorita, y ahorrar, ahorrar siempre, ahorrar todo el tiempo, ahorrar todo el año sin mínimos de compra. Si tú quieres ganar dinero, bueno, pues, entonces desplazas el producto, haces venta social a través de nuestras aplicaciones, que, por cierto, son gratis, recomiendas y vendes tus favoritos y listo. Tienes una ganancia en algunas líneas del 40%, en otras del 30% y hemos tenido promociones donde puedes generar ganancias hasta del 100%. Y tenemos la tercera opción, que es cuando invitas a otras personas a unirse a Oriflame, a formar parte de tu equipo, a formar parte de esta comunidad, y entonces Oriflame te da una comisión por recomendar. Y esto te lo garantizo, te decía, tiene 55 años funcionando, y en mi experiencia propia, 14 años de comprobar cada tres semanas que esto es real. Entonces, sabiendo todo esto, bueno, pues, adicional a que todos estos beneficios los vas a tener, si tú eres nuevo, si tú estás pensando apenas unirte y va a ser tu primer pedido, tenemos un kit de inicio, que nosotros los que ya estamos en Oriflame podemos adquirirlo con tiempo, en solo 170 pesos, y que trae un montón de productos, que es esta maravillosa cajita, ve el tamaño, y aquí adentro trae un montón de productos que te van a ayudar, pues, a conocer, ¿no?, a empezar a enamorarte de la marca. Y ya que estás formando parte de la empresa y haces tu primer pedido, vas a poder elegir de todas estas opciones. Y yo quise ponerte esta imagen porque en los primeros 90 días que estás en parte de Oriflame, puedes elegir con tu pedido de 100 puntos, que ahorita vamos a hablar de eso, pues, de las líneas de bienestar y fragancias, de las líneas de hermocosmética, que es todo el skin care y los productos para el cuidado facial. También tenemos maquillaje y, por supuesto, todo, todo, todo lo que es cuidado diario, ¿no? O sea, todo lo que utilizas, pues, diariamente para tu limpieza, higiene, este, diaria, ¿no? Estoy acomodando aquí una pantallita que se me movió, pero ahí está. Entonces, ¿qué es hacer 100 puntos? Hacer 100 puntos es adquirir 1,760 pesos de producto. Y realmente yo te invito a que hagas las cuentas de tus gastos o de tu inversión que haces regularmente para tus productos de higiene de toda la familia. Hemos hecho unos análisis comparando tiendas comerciales que todo mundo conoce. Soriana, Walmart, Coppel, Liverpool, la que tú quieras. En ninguna, en ninguna pueden igualar nuestros precios, ¿no? Realmente, hoy, Flem maneja unos precios con súper descuento y ya te platicaré de esa parte también, porque eso es otro tema. Pero aquí la importancia es, bueno, de que conozcas qué está sucediendo en estos 21 días que acabamos de arrancar, ¿no? Y estamos de estreno con este aroma ya preparándonos para la primavera con nuestra modelo y colaboradora, que es Odalis Ramírez. Ella es mexicana, es conductora, actriz, y, bueno, tiene varios programas famosos. Y me encanta porque Oriflame siempre hace alianzas con personas, influencers aquí de México, pero que han llevado una trayectoria exitosa, limpia, y que además compaginan con los valores de Oriflame en cuanto a espíritu, pasión, compañerismo. Y, pues, bueno, adicional a lo que ella nos va a poder estar aportando estos 21 días, pues estamos de estreno con esta fragancia que es la más vendida en Europa de Oriflame. Y es una aroma, yo te invito a que veas el catálogo, ahí viene una opción en donde puedes raspar y tener el aroma, pero la verdad es que es como romántica, pero sin la parte dulzona, ¿no? Que si te gustan las fragancias dulces, esta te puede gustar. Si te gustan las fragancias que son un poquito como cítricas, también te puede gustar. Es como esa combinación extraña que Oriflame nos da y que, pues, a todos nos encanta, ¿no? Este tiene tres ingredientes. Este es como floral frutal, lo que te estaba comentando, ¿no? Tiene ingrediente melocotón, tiene fresia blanca y almis. Y esta presentación de Kla te va a dar a ganar dos cosas. Si tú adquieres dos fragancias, vas a poder acceder a esta pulsera. La verdad, a mí me encanta, es ese estilo Pandora con dijes. Esa pulsera en especial describe o cada dije que tiene es uno de los valores o estandartes de Oriflame, ¿no? El viajar, la unión, el compañerismo, por supuesto, la expresión personal, con este labial que se ve ahí muy bonito, la llave del éxito y el bienestar. Entonces, está divina la pulsera. Si tú quieres, pues, hasta incluye tu cajita. Entonces, la puedes tener por la compra de dos fragancias de estas nuevas y va a ser gratis totalmente para ti. Y, pues, la verdad es que está súper regalado porque tiene un precio mayor de 1,200 pesos. Y adicional, que esta me voló la cabeza porque me encantan estos collarcitos en tendencia que son como dobles. Y este es en la compra de tres fragancias, ¿no? Y, bueno, pues, por solo, con un copago de solo 69,90, vas a poder tener este collarcito que es un zinc, aleación de estaño y vidrio. Eso que se ve ahí como brillito, ¿no? Y, además, incluye en la caja de regalos. Está divino. Y esta es nueva. Esta es una edición limitada. Es la icónica, exitosísima, porque es orgánica. Nuestra línea Milk & Honey Gold. Por eso se ve la etiqueta diferente, ¿no? Esta es una para las manos y el jabón líquido para manos y, además, tu crema para manos y cuerpo en una presentación grande. No tengo aquí los tamaños, pero son 250 mililitros. Es grande el tarro. Y, aparte, el de las manos, pues, también, ¿no? Lo puedes poner en tu baño. Miel sabe súper elegante. A mí me pega muchísimo porque yo tengo aquí en mi casa, tu casa, diferentes opciones. Y una de esas es la línea de Milk & Honey. Esta es miel orgánica y leche orgánica. Entonces, para todos los amantes de la vida natural, puedes usarla recomendada en niños, en bebés y en diabéticos. Piel diabética también, ¿no? Y, además, bueno, pues, puedes obtener estas toallitas faciales que traen como este patróncito, como si fuera un panal de abeja. Me encantó ese diseño. Y que, además, están grandes, ¿no? Entonces, aprovechate de todas estas promociones. Y esta es una pantalla solar que amo, amo, amo porque protege realmente. Como ves, mi frente es bastante amplia. Entonces, tengo que estar protegiéndome para evitar las manchas. Y si este es tu caso, te quieres proteger de los rayos del sol, que quieres, pues, protegerte realmente del envejecimiento prematuro, disminuir la apariencia de arruguitas, apenas líneas de expresión, o a lo mejor ya estás como yo, ¿verdad? Ya cuidándote mucho más. Bueno, pues, esta está súper sencilla porque se aplica directamente e incluso después de tu crema de día. Por supuesto, es como un bloqueador, pero es más allá. Tiene siete beneficios. Esta te la puedes llevar gratis cuando compres tu kit de Novage. O sea, tu cuidado de skin care. Hay muchas opciones para todo tipo de piel. Así que yo te recomiendo mucho que aproveches. Esta fue uno de los éxitos en la campaña pasada y hasta se acabó. Así que ahora, pues, hasta puede ser gratis, ¿no? Y, bueno, este se suma, este cepillo de uso diario que es para desenredar. Se suma a toda la gama de cepillos que tenemos en Oil Flame y que, la verdad, me encantan a mí todos. Así que yo te recomiendo mucho porque con este puedes cepillar y desenredar, vaya, tu cabello. Además, si tú eres de las personas que se estiliza diariamente el cabello, también te puede servir, ¿no? De hecho, estas son las que usan en las estéticas. Y, bueno, pues, ya conociendo todas estas opciones, te quiero platicar que hay dos programas grandísimos en los que puedes participar porque todos ganan. Estas son opciones que Oil Flame nos da a todos, abre para todas las personas que usamos el producto, que recomendamos e invitamos a las demás a unirse. Hay premios. Entonces, por un invitado, un invitado es esa persona, esa amiga que le cuentas de Oil Flame, que se quiere comprar su skin care, que se quiere comprar su cuidado de la piel, que quiere bajar de peso. Todas ellas o ellos que hagan su pedido en Oil Flame de 100 puntos, que ya te contaba yo, son alrededor de 1,700 pesos. Oil Flame premia tu recomendación. Además de con un bono que te contaba, que te paga por recomendar premios. Entonces, por un invitado o más, eliges un premio. Por tres invitados o más, eliges tres premios. Y te voy a contar cuáles son esos premios, ¿no? Porque en la foto, pues, como que no sabemos, a veces sí. Es una maleta de fin de semana, es grande, y está en tendencia a esta tonalidad a submarino con blanco. Es grande, te cabe para un fin de semana la ropita, los tenis o el gimnasio, lo que tú quieras. El set de aceites esenciales en Roll On, que también además tienen pruebas neurocientíficas. Entonces, está neurológicamente probado, que sí ayuda a tu cerebro a relajarte, a estar más activa y a un sinfín de beneficios. La mochila Jubilee, que es esta negra, esta backpack, que se ve preciosa. Una bata, una porta laptop, maquillaje. Siempre tenemos muchas cositas. Y quiero contar de esta opción, porque este sí es como ya para ganar dinero en efectivo. Los demás son premios. Ahora, muchos de nosotros le pedimos sobre Flame, dinero, dinero, dinero para arrancar el año. Bueno, pues, aquí está. Nos escuchan. Entonces, cuando tú invitas, puedes ganar dinero. Y te voy a explicar cómo. Por un invitado que haga su pedido de 100 puntos en campaña 4, es decir, de aquí al 22 de marzo, tú acumulas tus 500 pesos, ¿ok? Por dos invitados, 1,000 pesos. Entonces, todo esto, ya te cuento, que arranca hace unas campañas y termina todavía. Tienes oportunidad campaña 4, campaña 5, campaña 6, campaña 7, ¿va? Y además, bueno, pues, esto es para los voluntarios. Los voluntarios somos esas personas que estamos constantemente invitando cada campaña. Esto todo, si tú todavía no estabas o no te habías enterado o es la primera vez que lo escuchas o no te habías decidido, bueno, ahora lo puedes hacer. ¿Quieres formar parte del equipo de voluntarios? Haz tu pedido de 100 puntos, invita a una persona que haga su pedido de 100 puntos y listo. De manera automática, eres parte de todos los voluntarios en todo México y puedes seguir aprovechando los beneficios, ¿no? Tenemos este programa que se llama Más Bonos, que empezó también hace como un año y Oriflén decidió dejarlo, me encanta. Ya hay muchas personas aprovechándolo y ganando. ¿Cómo funciona? Bueno, pues, en esta campaña, en vez de uno, en vez de dos, pues, invitas a tres. Si te fijas, con tres invitados de 100 puntos, pues, te ganarías uno de los premios que te mostré, en la bolsa, el maquillaje, la mochila, la laptop, etcétera, la bolsa para laptop, etcétera. Y, además, entonces, acumulas 1,500 pesos, ¿ok? Y, además, pues, obviamente, hacer tu pedido de 100 puntos. Y, bueno, podemos platicar el tema de subir de nivel. Si tú eres nuevo en este tema, bueno, por supuesto, déjanos aquí un comentario. Yo soy nuevo y te explicamos. Pero si ya estás en Oriflame y estás consumiendo o vendiendo el producto, puedes comenzar tu carrera a ser un networker profesional invitando a otras personas y ganando dinero. Esa es la manera más sencilla de tener 1,500 pesos cada campaña. Así que, bueno, pues, podemos seguir trabajando en eso, ¿no? Y es esto es como funciona, ¿no? Invitas a tres personas cada campaña, tus invitados deben tener 100 puntos cada uno y tú tener 100 puntos personales. Entonces, arrancamos a hacer dos campañas, pero no importa, todavía es momento. Todavía tienes cuatro, cinco, seis y siete para lograr. Y, además, bueno, ¿qué sucede en una oportunidad? Que digas, bueno, sí las recluté o sí los invité, pero luego ya me fui de vacaciones en semanas antes y ya no pude. Bueno, puedes volver a empezar. Eso es lo más maravilloso. No se pierda. Y los bonos en LID, que son de campaña 3 a campaña 7 también, bueno, esto va un poquito enfocado más a las personas que ya han visto este tema de los porcentajes y de los títulos y de los tres y los porcentajes adicionales a la venta del producto. En Oriflame tenemos una tabla de ganancias adicionales al descuento del 30%, al descuento del 40%. Te pagan por recomendar. Quiero que lo veas de esa manera. Te paga Oriflame por recomendar. Entonces, tú, socio, cuyo máximo nivel histórico ha sido del 0% al 18%, o sea, la mayoría de nuestro equipo, entonces, entre más invitas, hay más crecimiento para ti, hay más bonos, ¿ok? No voy a ahondar mucho en esto, pero sí lo quise incluir para que veas que hay programas que puedes aprovechar y que, bueno, pues te van a ganar 2,000 pesos, 2,500, 3,000, 5,000, 7,500 y ganar hasta extras 9,000 pesos. Entonces, Oriflame nos escuchó en la parte de, bueno, vamos a recibir dinero en efectivo, ¿no? Y así, dependiendo cómo haya sido tu carrera en Oriflame, qué tanto has crecido en Oriflame, es que tú puedes ganar hasta 30,000 pesos. Hay tres pasos súper sencillos que hay que hacer, que son invitar, hacer que tus invitados inviten para que puedas crecer y entonces que todos realicen su pedido para que tú puedas subir de nivel. Ya lo vamos a platicar en nuestra famosa RO, la reunión de oportunidad, lo vemos mucho más a detalle. Entonces, pues tienes tres oportunidades de generar ingresos en efectivo. O sea, eso es aparte de los premios, eso es aparte de lo que te da el sí, el plan de compensación de Oriflame. Esto es adicional y solamente quedan pocos catálogos para lograrlo, ¿no? Pero bueno, también aquí en Oriflame hay una parte que se llama viajes, pasarla bien. Y ahí es donde, bueno, pues muchas nos volvemos locas y empezamos, empezamos, empezamos y hemos viajado con Oriflame. Y los viajes con Oriflame son espectaculares, no te los puedes perder, no te los puedes perder. Y bueno, pues recién pasó esta oportunidad, pero todavía puedes lograrlo. Si quieres una noche extra en nuestro próximo viaje, que va a ser nacional, pero bueno, pues Oriflame siempre nos sorprende con los destinos, puede ser internacional. Tus invitados de catálogo 3 a catálogo 7 te van a ayudar. Si tú vas ahora, reclutaste en catálogo 3 a una persona, que ya vamos a publicar quién lo logró, vas a poder reclutar dos personas en catálogo 4, tus invitados que hacen 100 puntos, les decimos reclutado. Catálogo 5, 2 invitados. En catálogo 6, 2 invitados. Catálogo 7, 2 invitados. Y con eso tienes una noche extra. Ya solo esperaremos las bases del viaje para que también puedas participar en esas bases. Y bueno, pues esta promoción que nos encantó a todas es exclusiva para los socios que están sin hacer pedido desde catálogo 1. O sea que en este año no han hecho pedido. Ok, si tú me estás escuchando y eres uno de ellos, esta opción es para ti. Reactívate, vuelve a usar tu membresía, revisa qué te hace falta, champú, pasta de dientes, desodorante, perfume. Ya te decidiste a bajar de peso, a sentirte bien. Ya vas a empezar a usar tus productos de wellness. Bueno, pues realiza un pedido de 50 puntos o más. Un pedido de 50 puntos son como 800, casi 900 pesos. Ok. Y con un copago de 99.90 puedes elegir uno de estos dos sets. Uno, como tú ves, está enfocado como a maquillaje, ¿no? Unos lentecitos, un labial y también una crema correctora de la línea Jordani Gold. Esa negrita que ves ahí es fabulosa, es la línea del más lujo en Oriflame. Y además, pues es una línea que siempre tiene, por ejemplo, esta tiene protección solar, ¿no? Entonces, ese set Jordani Gold puede ser tuyo o si tú decides, pues, hacerle un regalito a tu pareja, bueno, pues puedes elegir el set de las fragancias. Una para caballero y una para dama. Entonces, pedido de 50 puntos antes del 22 de marzo y vas a poder elegir uno de estos dos. Solamente si tú eres un socio de Oriflame que no ha hecho pedido en el 2024, ¿ok? Entonces, o antes, ¿verdad? Entonces, eso es para ti. Y lo más padre es que, pues, fíjate, ya vas a poder tener este regalo como para el día del niño porque si continúas en la siguiente campaña, que es catálogo 5, vas a poder elegir, no elegir, recibir este set que son cuatro cositas, cuatro productos para la línea de niños, ¿no? También por un copago de $99.90. ¿Y qué más? Híjole, esta promoción me encanta, la vamos a modificar para que se pueda apreciar apreciar esta línea tan exitosa, tantos resultados. Te voy a conseguir también unos testimonios porque de verdad, de verdad que se nota el cambio cuando, pues, tienes una rutina de cuidado de la piel. Y este set de cremas que se llama Hydra Ryan's, que es, pues, para justo eso, hidratar la piel, consta de la crema de noche hidratante, que además es como muy ligerita, y en gel. Y luego viene la crema de día, también te hidrata hasta por 24 horas, y la crema de ojos, hidratación intensa. Entonces, te puedes llevar este set de tres cremas por $139 pesos en tu pedido de 100 puntos, por cada 100 puntos. Si tú eres de aquellas que hacen pedidos de 200 puntos o hacen tres pedidos de 100 puntos en el catálogo, te puedes llevar tres sets. Esto es parecida a una promoción que tuvimos recientemente. Y, bueno, también ahora tenemos más premios y regalos. Me estoy asomando porque se oyó como un ruidito por ahí, pero no sé si es mi mascotita mica. Ok, muy bien. Entonces, tenemos esta opción también para las personas que invitamos, para los que siempre invitamos. Y que, fíjate, por eso la importancia de hacer los 100 puntos, porque hay mucho, mucho, mucho para promover y para ganar, ¿no? Entonces, bueno, con tu pedido de 100 puntos en esta campaña y luego en la que sigue, que es el catálogo 5, tú vas a poder elegir de estas opciones que ya te voy a estar compartiendo los videítos o fotos o algo que te pueda dar una mejor idea. Hay para ella, para ella, las mochilas, esas bolsas están divinas. Ya viene la primavera. Los cuchillos, bueno, no te puedo explicar, son los mejores que tenemos en la casa. Y el panini green. Está súper práctico y súper padre. Entonces, bueno, pues por eso te conviene estar siempre haciendo tus pedidos de 100 puntos. Y también, bueno, tenemos opciones porque Oriflame nos da la oportunidad de muy buenos precios. En este caso, si lo haces en las primeras semanas, pues es más económico y ya en la última semana del catálogo, pues el copago es de 199,90. Que de verdad es ridículo porque ¿dónde te consigues un set de 5 cuchillos de la marca Benetton, que es una marca internacional italiana, en 200 pesos? No, no hay. Entonces, ojo con eso, chécalo. Y este también es para todos los socios. Y yo te quiero decir que es súper exitosa. A mí me encanta esta spray para los pies. De hecho, lo puedes utilizar como ambiente ambientador. Spray para el ambiente. Para el baño, para tus áreas de zapatos. Hubo testimonios de mamás que me decían, yo con esa le echo spray a mi hijo cuando viene del entrenamiento a todo lo que da, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es? Bueno, pues con tus 50 puntos. Con tus 100 puntos ya de entrada, ahí va. Creo que no hace 100 puntos. Hace 50 puntos en catálogo 4, en catálogo 5, y un poco pago de 69,90 y es tuyo. Y además, bueno, tú sabes que te puedes tener el envío gratis. Y te voy a explicar cómo si tú en tu pedido agregas esta, que es tu pedido de 100 puntos o de lo que sea, para que te llegue a un enlace. Hay más de 300 enlaces en la República. Y este es un set de maquillaje que está hermoso. Es un rímel a prueba de agua. Es un delineador ultra fijación. También resistente al agua y para las pestañas, ¿no? Entonces, este parte dura hasta 16 horas. Para aquellas que van a la natación, al gimnasio, o si te vas a echar una lloradita, pues este te va a servir, ¿no? Perdóname. Y ahora, bueno, pues envío gratis todo el año. Todo el año. No participa haciendo tu pedido en la primera semana de cada campaña para que tengas envío gratis todo el año. Imagínate, te ahorras de envío casi 105 pesos por cada 21 días. Disculpan. Entonces, si tú ya como yo haces tus pedidos en primera semana, pues aprovecha de aquí al viernes, al 8 de marzo, viernes, pues, para que tengas tu envío gratis, ¿no? En tus compras. Ojo, porque entonces siempre es importante tu pedido en primera semana. De 100 puntos, pues, porque aprovechas todas las ofertas y no andamos con el tema de que, ay, ya no hay, ay, se acabó, es que me lo pidieron. Y la verdad es que el Flem se empeña mucho en lanzar buenas promociones en la primera semana. Y además, pues, tendrás tu envío gratis, ¿ok? Entonces, pues, eso es lo que tú puedes tener al hacer tu pedido cada 21 días en la primera semana. Esa es la clave. Y la verdad es que vienen cosas padrísimas. Oribles me da muchísimo, muchísimo en darnos absolutamente, pues, todo, todo lo que nosotros siempre andamos pidiendo. Y una de estas cosas es viajar. Próximamente un viaje a Roma, es la Conferencia Oro 2024. También, pues, está, está, que es una Innsbruck, está en Austria. Es Conferencia Diamante. Son los ciertos niveles que vas alcanzando. Lo que te quiero decir mostrándote los destinos es que, si a ti te gusta viajar, lo puedes hacer aquí con el Inflip totalmente gratis. Y súper emocionados porque ya tenemos cerca, 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 la estreno de esta aplicación que lanzó Oliflame. Bueno, que ya la tenemos, pero va a ser como una renovación. Y es la parte de la nueva aplicación. Mejorada. Tienen como en secciones, más divertido. ¡Guau! No he investigado cuánto han invertido Oliflame en esta parte, pero te aseguro que son miles, si no millones de euros en cualquier aplicación. De verdad que Oliflame se voló la verdad ahora. Y, pues, me encanta saber que va a ser mucho más sencillo comprar, que va a ser mucho más sencillo buscar un producto, porque me pasa eso. Lo buscamos siempre y lo buscamos con el nombre y no está y no aparece y luego no sé si hay en disponibilidad. Bueno, pues ahora va a estar todo eso súper resuelto. Y muy, muy, muy padre para que ya puedas tener absolutamente todo, todo, todo y ya nada más andar dándole agregar al carrito, que es una manera más sencilla. También me encantó que vas a poder compartir con otras personas tu tienda digital. Ya vemos muchas personas vendiendo a través, cuando dormimos, a través de nuestra tienda digital. Entonces, haremos un entrenamiento por ahí al respecto de esto también. Y lo que más me encantó es que vas a tener notificaciones. ¡Yes! Vas a poder saber en el momento qué está pasando. Y Oliflame va a tener esa comunicación contigo directamente. Así que vamos a retomar esto. Es el 6 de marzo, el miércoles. Y yo estaré compartiéndote cómo bajar la aplicación para que actualices en tu celular y tengas toda, toda, toda información. Y algo que me voló la verdad a mí es esta nueva opción de Oliflame, que se llama Oliflame Sharing App, que en español es compartir en Oliflame. Entonces, ahorita se utiliza muchísimo la recomendación en redes sociales. Eso, pues, todo el mundo recomendamos. Recomendamos, siempre hemos recomendado, porque es nuestra naturaleza, compartir lo bueno que nos pasa y lo malo que nos pasa. Pero en este tema de los negocios y de la forma virtual de ganar dinero, pues, se pusieron como muy de moda los influencers, ¿no? Y hay artistas a los cuales las marcas les pagan y nosotros igual. Es exactamente lo mismo. Y Oliflame desarrolló esta nueva herramienta. Entonces, estamos hablando de tres cosas, ¿no? La herramienta que te mostramos ahorita en este video igual, porque está súper padre que en esta aplicación tú tienes imágenes, fotos, videos, sugerencias, en donde nada más le das clic ahí y vas a poder compartir en tus redes sociales con un texto tuyo, ¿verdad? La gente te sigue a ti, no a Oliflame. Entonces, con un comentario tuyo personalizado, incluso de uno a uno, qué sé yo, ¿no? Entonces, por supuesto, tu toque personal, que siempre les comparto al equipo, agrega tu toque personal, agrega tu línea de tu tienda virtual, ¿no? Entonces, si tú estás interesada en formar parte del equipo y empezar a generar ingresos a través de las aplicaciones del celular, vas a poder viajar, vas a poder ser más libre, vas a poder estar con tu familia, vas a poder estar con tus mascotas, recuperar tus hábitos normales de felicidad. Y, bueno, pues esto es Oliflame. Esta es la forma en que yo dejé de trabajar en la maquiladora. Tengo el tiempo para mi familia, tengo el tiempo para viajar, tengo el tiempo para mí y me encanta. Por eso lo comparto siempre. Y esta sesión de que le toca a cada quien, creo que es un excelente pretexto para decirte que, bueno, pues esto también te puede pasar a ti. Yo estoy desde mi casa, tu casa, en Tijuana, Oja, California, y he estado en diferentes ciudades, en diferentes países, incluso por cinco, casi seis años viví en Estados Unidos. Y desde ahí he estado siempre siendo este negocio sin problema. Y, bueno, no existía nada de esto, ¿eh? No teníamos tantas aplicaciones. Así que te invito a que saques el mayor provecho de tu membresía Oliflame. Si aún no eres socio VIP, te unas y entonces puedas aprovechar absolutamente todo. Nos vemos en la siguiente. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias.